G.C. Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto Violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos Violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. WhatsApp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, sesenta y seis años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de dieciocho años, así como lo escucha, más de dieciocho años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, siempre aquí en 96.3, de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana. Y hoy es día jueves, jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se hace presente jueves de cada semana dentro del programa Cultura Ciudadana Horizontes para que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de algunas propuestas serias, alcanzables que plantea la ANEP. Es importante que ustedes y nosotros nos informemos adecuadamente. Pareciera que en ocasiones existe la tendencia de algunas personas de opinar rápidamente por lo que dicen algunos a través de las redes sociales, en otros casos simplemente se atreven a asegurar cosas que realmente no tienen sentido. No. Una de las obligaciones de nosotros, todos los adultos que estamos opinando constantemente, y por qué no los jóvenes que ahora son tan dinámicos y que opinan, está en escuchar a las dos partes siempre. Escuchemos las dos caras de la moneda, escuchemos cuáles son las propuestas. Quizás, siempre lo digo y lo voy a repetir una vez más, quizás la propuesta que hace una persona que nosotros no habíamos entendido nos ayude a salir de un error y nos ayude a entender mejor cuál es la situación real de las cosas. No empecemos a repetir y repetir y repetir y sobre todo menos empezar a ofender la dignidad de otras personas. Aquí no hay nada personal. En esto lo que hay son diferentes enfoques, diferentes ideas, diferentes planteamientos sobre una misma situación. Y el que yo no esté de acuerdo con alguno de ustedes, no quiere decir que vamos a dejar de hablarnos, que vamos a ofendernos y que vamos a irnos al cuerpo. No. Todo lo contrario. Coménteme, explíqueme. A lo mejor soy yo el que no lo entiendo. Y si es usted o nosotros también, los que no lo entendemos, a lo mejor nuestros invitados son las personas que nos vienen a sacar de ese error. Así es que siempre abiertos a escuchar otras posiciones, siempre abiertos a escuchar. Aquí nadie ha dicho que los de un lado de la acera tienen siempre la razón y que los del otro lado de la acera siempre están equivocados. El día que pensemos eso, ahí sí, ahí sí nos estamos equivocados porque la situación no existe en términos absolutos. Muchas veces se tiene la razón y algunas ocasiones se estará equivocado. ¿Por qué no? Así es la vida. Si nadie tiene patentizado el derecho, la razón ni la piedra filosofal de la verdad. Así es que pongamos mucha atención a los diferentes puntos de vista. Como siempre les indico, está abierta nuestra línea de WhatsApp para que conforme avance el tema usted pueda ir opinando. La línea de WhatsApp nuestra es muy sencilla. WhatsApp programa Horizontes 83414142. Voy a repetirlo. WhatsApp programa Horizontes 83414142. Usted nos escucha a través de 96.3 y también tiene la oportunidad de escucharnos por medio de nuestra página. Y solamente ingrese a Facebook. La dirección es muy sencilla. Facebook.com barra inclinada programa radialhorizontes. Facebook.com barra inclinada programa radialhorizontes. Ingrese ahí. Dele seguir. Dele me gusta. Y luego solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros. Para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del país. Así de fácil, así de sencillo. Bueno amigos, hay una situación que están viviendo una gran cantidad de ciudadanos en nuestro país, trabajadores del sector público y es el congelamiento salarial. ¿Estaría usted dispuesto en la empresa privada que le congelen el salario un año, dos años, tres años y que ya le estén anunciando que viene el cuarto año con salario congelado? Es decir, donde usted no va a recibir un cinco más de incremento por costo de vida ni va a poder tener la oportunidad de recibir un aumento. Mientras tanto, el recibo de la luz sube, el recibo del agua sube, las colegiaturas suben, las universidades suben, el combustible sube. Es decir, hay una situación de angustia que están viviendo muchas familias de costarricenses. Y es que recordemos que por cada persona trabajadora del sector público hay una familia, hay una familia que está viendo a ver cómo hace, no para vivir, sino para sobrevivir. Es una situación de angustia realmente la que están viviendo muchos costarricenses, se viven en muchos hogares, y la situación realmente se refleja también en las calles cuando vemos esos niveles de agresividad, esa escasa tolerancia o nula tolerancia, para decirle a una persona sencillamente, pase adelante, pase usted, si usted venía primero en una zona peatonal, no, no le damos tiempo, le dejamos ir el carro y listo el asunto, quítese porque ahí voy yo. Igualmente las discusiones y el matonismo y el desplante que vemos en nuestras carreteras cada día es peor. Realmente hay una situación de olla de presión. Aquí la gente está, pero bueno, como dice un amigo mío, que no aguanta nada. Para hablar sobre esta situación y este llamado a las calles, oígalo así, llamado a las calles que está haciendo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, hemos invitado hoy al licenciado, el licenciado, él es economista de profesión, el licenciado Walter Quezada Fernández, secretario general de la ANEP, para que él nos abre sobre este llamado que hace la ANEP, para que los ciudadanos ya, de una vez por todas, vayamos a las calles y dejemos de estar soportando esta situación. Don Walter Quezada Fernández, gracias por estar con nosotros, usted como secretario general de adjunto de la ANEP, para que nos atienda hoy con este título que le hemos dado a esta entrevista, el llamado de ANEP a la acción de la calle que se avicina. Bienvenido, don Walter. Bueno, buenos días, don Edgar. Un gusto saludarle a usted y a todas las personas que están en sintonía del programa. Hay que, tal vez, indicar de que esta convocatoria es una convocatoria multisectorial en la cual ANEP va a participar, pero que fundamentalmente ha sido generada desde el ámbito universitario, principalmente por el movimiento estudiantil, que están sumados a esta convocatoria estudiantes del tecnológico, de la UNED, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, y estudiantes de secundaria también. Entonces, yo creo que es una convocatoria que se origina desde la juventud y que ellos lo que hicieron fue tratar de plantear un tema que es de interés para toda la sociedad costarricense, como es el tema de la educación. Desde luego, nosotros hemos planteado adicionalmente el tema tributario, que nos parece que es un tema fundamental, porque, como hemos dicho, sin chocolate no hay cacao, sin cacao no hay chocolate. Y entonces, nos parece que cualquier solución que se le quiera dar al problema que están enfrentando en este momento el sistema educativo costarricense tiene que hacerse, primero, resolviendo el problema tributario que tiene el país, que es uno de los temas que nosotros hemos venido promoviendo desde hace bastante tiempo, indicando de que en este país es necesaria una verdadera justicia tributaria para que se ponga sobre el tapete, o más bien se ponga en vigencia aquella frase de don Alfredo González Flores, que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. Porque en este momento los que estamos cargando, los efectos de la crisis son todas las personas que están fundamentalmente en el sector laboral, porque las grandes empresas, las grandes corporaciones, lo que están haciendo es evadir el fisco a través de la ilusión y elevación, como lo hemos dicho varias veces en este mismo espacio, y entonces nos parece que resolver el problema que enfrenta en este momento la educación costarricense no se lograría sin tener una excelente justicia tributaria, donde la gente que gana menos pague menos, que es lo que hemos venido promoviendo desde hace bastante tiempo, y ahora bueno, este es como un primer movimiento que se va a hacer, el 28 y el 29, que al grupo que le impulsa se le ha dado el nombre de Pacto por la Educación, es un pacto para lograr de que a la educación se le asigne el presupuesto que tiene que asignarse y que se abran mayores oportunidades para la gente joven que ha venido perdiendo los espacios para prepararse, para formarse y para tener mayores posibilidades de acceder a un empleo, y eso lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, pero desde luego ahí están otros temas como el tema de la salud, está el tema de la vivienda, está el tema de la canasta básica y las necesidades más elementales que tiene la población, y yo creo que todo esto se resume en esa lucha que vamos a dar, que es una lucha por permitir o más bien por garantizar que las universidades tengan lo que constitucionalmente les corresponde, que es el 8% del presupuesto. Aquí han venido, como siempre, tratando de generar una campaña en contra de las universidades, en contra del cuerpo docente, en contra de la institucionalidad pública en general, y entonces nos parece que ya eso está llegando a un límite y que las bravoconadas del presidente y las ofensas que profiere en cada conferencia de prensa también ya está hastiando a mucha gente y hay muchas personas que están dispuestas a salir a la calle para defender lo que le corresponde a la sociedad costarricense y sobre todo para defender el futuro de este país, porque lo que está en juego en este momento es el futuro de este país, desde el momento en que están debilitando la institucionalidad pública, que debilitan los programas sociales, que se permite a vista y paciencia a todo el mundo, la evasión y la ilusión fiscal, sin que ningún ministro ni ninguna alta autoridad esté siendo procesada por permitir que estas grandes corporaciones se bajan el fisco, desde ese momento nosotros consideramos que este es un país que está apostando por beneficiar a los más agenerados. En estos días ha circulado información donde se hace o queda en evidencia más bien de que la situación del país está mejorando, de que hay mejores indicadores económicos y bueno, ahí el mismo gobierno lo dice, pero extrañamente la recaudación tributaria está bajando. Eso significa de que hay sectores muy poderosos que no están pagando lo que les corresponde, mientras todos y todas las personas de más bajos ingresos estamos cargando con la responsabilidad de generar los recursos para que el gobierno y la ciudadanía puedan recibir los servicios que le correspondan. Entonces, don Edgar, yo creo que este es un momento muy importante para Costa Rica, un momento muy importante para volver otra vez a poner sobre el tapete la necesidad de que la juventud tenga mejores oportunidades y de que este país vuelva a retomar la senda que todos le conocimos de ser el país más igualitario del mundo, entre los más igualitarios. Ahora estamos entre los más desiguales, pero tenemos que retomar nuevamente esa ruta para garantizar de que todas las personas tengan acceso por lo menos a los servicios más básicos que debe facilitar el Estado. Y nos parece que para hacer eso, lo primero que hay que hacer es una gran transformación tributaria donde la gente que más tiene pague y los que menos tienen lo hagan de acuerdo a sus ingresos o a sus condiciones económicas. Por ahí es un poco donde estamos haciendo el llamado, donde estamos haciendo la convocatoria, pero como le decía don Edgar, y desde luego nosotros también estamos preocupados por el tema del congelamiento salarial. Totalmente. Porque el congelamiento salarial lo que ha hecho es empobrecer a la mayor parte de la población de este país. Y nada, ya llevamos, vamos para el quinto año que estamos con salario congelado desde el año 2019 que se discutió los 7.500 que costó tanto que los hicieran efectivos y que en algunos lugares creo que todavía ni siquiera se ha pagado. En algunos sectores no se ha hecho efectivo, así es. Es correcto. Entonces, lo que estamos planteando es que aquí tiene que nuevamente volverse a discutir el tema salarial, que nosotros ya hicimos una propuesta sobre ese tema, y garantizarle a la gente que tenga capacidad adquisitiva, que tenga la posibilidad de no solamente cubrir la alimentación y el vestido, sino también la recreación y otro tipo de actividades que hasta el momento o por el momento muchas personas lo han dejado en el olvido porque han tenido que priorizar. Han tenido que priorizar en la comida, han tenido que priorizar en necesidades elementales y otras han quedado relegadas a un segundo plano. Bueno, y nos parece que es importante que en este movimiento, el 28 y 29, que primero va a ser un movimiento a nivel central y luego a nivel regional, se tenga presente de que aquí lo que estamos defendiendo es el futuro de Costa Rica. Lo que estamos defendiendo es el futuro de la gente joven que en este momento está cayendo en manos del sicariato, que en este momento está cayendo en manos de la delincuencia, y que estamos viendo también cómo cada día están muriendo en las calles producto de los enfrentamientos de grupos de narcotraficantes en diferentes zonas de Costa Rica. Eso lo tenemos que ver. Reiterar, aquí me están preguntando que cuáles son las fechas. Bueno, fue en el momento que Walter casualmente lo estaba reiterando, pero vamos a reiterar. Un llamado a la acción en las calles que se avecina. ¿Para cuándo? Bueno, ya tiene fecha. Anótelo ahí, usted, amiga y amigo oyente, y coméntele a su compañera de trabajo, en la familia, a todos. El 28 de agosto, miércoles 28 de agosto, habrá un gran movimiento en las calles de nuestro país y el día centralizado, es decir, en el centro de San José, en la capital, y el día 29, el jueves 29 de agosto, también será por sectores. Es decir, habrá ya en Pérez Celedón, habrá en Nicoya, tendrán también otros en Heredia, en Alajuela, en Ciudad Quesada, igualmente en todos los sectores del país va a estar así. ¿Quiénes van a participar? Bueno, ya el licenciado Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP, nos ha indicado, van a participar estudiantes universitarios de todo el país, desde luego estudiantes de secundaria también, que ven cero posibilidades de seguir con sus estudios, agricultores, empresarios pymes, ese, el pulsiador que ya no le alcanza el dinero, igualmente, este, trabajadores del Estado costarricense. Somos todos los sectores sociales los que se van a hacer presentes. ¿Por qué es importante esto? Porque ya no se soporta más este congelamiento salarial en el sector público, y también, y también, ¿dónde quedaron las promesas de campaña con el asunto de que el que tenía más iba a pagar más? ¿Dónde quedaron aquellas iniciativas de las listas de empresas que un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, declaraban ser utilidades o hasta pérdidas? Bueno, eso no se volvió a hacer, y como bien lo explica Don Walter, que es economista de profesión, es increíble, por un lado se nos dice que la economía va creciendo, pero por otro lado la recaudación baja, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la evasión? ¿Quiénes son las grandes empresas que están dejando de pagar? ¿Y por qué el que sí está en planilla se le rebaja inmediatamente? Llamado a las calles, repito, llamado a las calles el 28 de agosto, en San José, 28 de agosto, para que vaya alistándose usted, 28 de agosto, y este llamado a las calles no es solamente de los grupos sociales, no, el presidente de la República también abrió el portillo, y aquí nos envió, ahora, minutos antes de empezar, lo estábamos escuchando, porque nosotros enviamos, este, la invitación, desde las 6 y 30 de la mañana, y el licenciado Soto desde Arajuela, nos envió una información, que yo quiero compartirla con ustedes, porque hay personas que dicen, ah, pero a las calles, bueno, a las calles dijo el señor presidente, y escuchémoslo aquí. Por la ley de agosto, en un referéndum, ¿ustedes saben qué dije yo? Lo que voy a hacer es observar, qué va a hacer el pueblo, qué va a hacer, díganme, ¿qué van a hacer? Ah, y yo dije, alguna gente, podría ir a la calle, ¿es cierto o no? y yo dije, tal vez yo tenga que salir a calmarlos, tal vez yo tenga que salir a liderarlos, y ¿saben qué? me dicen que yo soy un traitor a la patria, ahí salió, usted sabe cuál partido, me lo dicen, ustedes creen, que ver lo que ustedes hacen, y cómo responden, responden, en caso de que eso ocurra, ¿es patriotismo o es traición? ¿no los oigo? ¿no los oigo? Bueno, es patriotismo, dice el señor presidente, y ahí estaba, hablando de que si la gente se lanza a las calles, él tendrá dos cosas que hacer, verlos o liderarlos, esperemos que el señor presidente, en este caso, después de verlo, atienda a los diferentes sectores, y atienda el llamado, de una vez por todas, pero no, no empezar con esas campañas de desprestigio, y decir, ah, ¿sabe cuántos eran? me dicen que hay cuatro mil personas, me dicen que hay trescientas personas, no, 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 digamos las cosas como son, son costarricenses, unos que votaron por el hoy presidente, otros que no votaron por él, pero todos le debemos respeto a la institucionalidad, y por lo tanto, es el presidente de todos nosotros los costarricenses, y dentro de sus obligaciones está el escuchar, y solucionar las necesidades del pueblo costarricense, ¿qué está pasando con esto? bueno, hay un llamado para el 28 de agosto, ya lo saben, 28 de agosto, a las calles, a manifestarse todos, por la situación económica que está viviendo el país, y sobre todo, la pregunta del millón sigue siendo, ¿y qué pasa con los grandes contribuyentes? estarán pagando, entonces, ¿cómo es eso? ¿cómo se entiende esto aritméticamente, y en términos económicos, cómo se entiende? Que la economía va creciendo, pero se recaudan menos impuestos, ahí hay una fuga en algún lado, y ese no es el que vende jocotes en la esquina de su trabajo, no, 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 ese no es el que está pulseando la llena de tiliches, ahí en un semáforo, no, no, ni la Pymes que tiene ahí, una salita de belleza pequeña, o una solita pequeña, no, ahí hay grandes empresarios, grandes empresarios, que han dejado de pagar lo que tienen que pagar, y sobre todo, también entendamos una cosa, que aquí me lo está recordando, Germán Avellanos, Avellanos, dice, bueno, Germán Avellanos, así lo pone él en su WhatsApp, Germán nos dice por acá, dice, buenos días, recuerden ustedes, una razón más para manifestarse en las calles, es la situación que tenemos de inseguridad, ya casi nadie habla de inseguridad, el gobierno con sus distractores nos tiene ocupados en otras cosas, pero la muerte está por todos lados, ayer aquí en Tibás, hubo una balacera a las dos de la tarde en el puro centro, y aquí no pasa nada, aquí sencillamente ya nos acostumbramos a contar los muertos, es demasiado lo que se ha venido deteriorando la vida de nosotros los costarricenses, gracias Germán, licenciado Walter, ¿qué le parecen a ustedes las palabras del señor presidente cuando él dice, a las calles? Bueno, don Edgar, yo creo que legitima una propuesta que, un planteamiento que desde hace muchos años ha venido promoviendo la ANEP, que nosotros le hemos llamado la democracia de la calle, que es donde verdaderamente el pueblo sale a ejercer su derecho a ser escuchado, y entonces me parece que esas palabras del presidente están legitimando esa posición de ANEP, y no solamente la legitima, sino que dice que quienes salen a la calle son patriotas, así es que los patriotas tenemos que salir el 28 y el 29, a defender el Estado Social de Derecho, a defender que Costa Rica siga siendo un país de oportunidades, a defender de que la juventud tenga la posibilidad de acceder a la educación en condiciones apropiadas, para que no tengan que abandonar las clases, las aulas de colegio y las aulas de escuela y universidades, tenemos que salir a garantizar de que los que más tienen paguen proporcionalmente, y los que menos tienen desde luego paguen menos, que no suceda como en este momento, donde el sistema tributario es totalmente regresivo, es un sistema tributario donde los que están llevando la carga son los que menos tienen, y nosotros consideramos que hay que poner sobre el tapete, y ya el vino lo ha venido planteando en varias oportunidades en este programa, hay que poner sobre el tapete el tema de la deuda, porque el tema de la deuda está absorbiendo prácticamente el 60% del presupuesto que tiene el país, y los que se están beneficiando son unos pocos, unos pocos ricachones, unos pocos grupos financieros, y la mayor parte lo que estamos haciendo es prácticamente viviendo en condiciones muy precarias para que los que más tienen sigan amasando fortunas, ahí me parece, un día esto salía novia costa diciendo de que con la venta del Banco Costa Rica resolvíamos más rápidamente el problema de la deuda, no, el problema de la deuda se resuelve cobrándole a los que tienen que pagar. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Es probable que los que me acompañan en generación sí se hayan ajado cuando estaban niños, porque era usual que se dijera, por ejemplo, que una camisa estaba muy ajada, término que pasó de muy común a poco usual. Ajarse es desgastar, deteriorar o deslucir algo por el tiempo o el uso. Se puede aplicar a muchas cosas. Y veamos un ejemplo. Usted se viste en la mañana con una blusa o camisa blanca impecable. Si antes de mediodía se la quita, verá que ya los cuellos no están tan blancos o ha cambiado el olor, aunque se siga viendo bien. Bueno, los que peinamos canas, estrenamos limpios el cooperativismo, el sindicalismo, las asociaciones solidaristas y tuvimos la dicha de vestirnos con instituciones nuevas como Dinadeco, Infocop, el CNP, el INBO, entre muchas otras. Desdichadamente se nos olvidó el proceso de lavado y se nos han puesto como las casas que con el tiempo no se repintan o se lavan, están ajadas. Algunas realmente sucias, como para someterlas a remojo en cloro, pero otras, con una lavadita, se pueden embellecer de nuevo. Veo que este proceso de desmejoramiento está muy ligado al tiempo que tengan los mismos dirigentes en sus puestos o a procesos que defienden algunos creyendo que defienden su puesto y ante el ciudadano se van mostrando deslucidos. Nos hemos ajado como sociedad porque lo que antes era impronunciable, aún en círculos pequeños, hoy lo dicen y repiten en las canciones que a su vez repite una masa sorda. Así que socialmente nos corresponde entrar en conciencia de que nos estamos deteriorando porque es la única manera de provocar una limpieza general. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el Mandadero del Irenes ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, sueños y verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71-14-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y dos. Continuamos. ANEP, sesenta y seis años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos, retornamos, hoy jueves de ANEP. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se hace presente. Tome nota, jueves de cada semana, de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana, jueves de ANEP, aquí en Horizontes, a través de noventa y seis punto tres radio centro, dentro del programa de cultura ciudadana Horizontes. Es una oportunidad para escuchar planteamientos serios, serios y alcanzables. Bueno, realmente hay una situación que angustia aquí. Quiero agradecerle al licenciado Marco Bahía Chavaría, que dice, dice, seguridad registra baja en criminalidad. Dice una nota y dice, ¿de cuál país están hablando? Dice don Marco, tiene toda la razón. No se entiende de cuál país está hablando. Otro por acá, dice, vamos a leer este por acá. Excelente tema y necesario. En el caso mío, yo soy madre soltera de tres hijos de edad, colegial, y ya mi salario no da. No sé qué, ya no da por la luz, el agua, el cable. Se lleva la quincena entera, prácticamente no tengo pensión. Y las becas se las quitaron solo porque yo trabajaba. ¿Quién entiende esto? Sí, sí, ¿quién entiende esto? Es una madre que está haciendo un esfuerzo para sacar a su familia. Y ahora vamos a hablar sobre eso, los programas sociales. ¿Usted sabía, Costalicencia, usted que nos está escuchando, usted que muchas veces, no sé por qué no les llega la información, sabía que se han recortado todos los programas sociales? ¿Sabían que es más importante pagar las deudas que los programas sociales? Y nadie está diciendo que eso sea malo. Pero tiene que existir un balance, un balance, como lo hace usted en su familia. Usted en su familia no todo es para pagar deudas porque hay que dejar para la comedera. Ni todo se le puede ir en comedera y comprarse camaroncitos jumbo y colas de langosta y todas las cosas si no cumple con sus obligaciones de pagar el alquilero, su casa, el vehículo, la escuela, el colegio. En fin, hay que tener un balance, como en todo. No se puede ser tan insensible ni tan ingrato con la sociedad costalicense para simplemente decir, se recortan y punto. Quitémosle a la educación y punto. Quitémosle a Limas y punto. Quitémosle a los programas de Red de Cuido. Ah, porque eso no fue de nosotros, eso fue de doña Laura Chichilla. Quitémosle eso también. Tenemos una idea genial. Y al final eso genial, no ha funcionado absolutamente nada. Buenos días, don Edgar. La OCDE nos está diciendo que este país, que este es el país más desigual. O sea, los ricos se están haciendo cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. El costo de la vida está ahogando al pueblo costalicense y el gobierno de Chávez, evidentemente, gobierna para los ricos con corona. Y veamos un ejemplo. Los importadores de arroz se han ganado una millonada, que es plata de los ticos. Esto da vergüenza. Y esto se va a dar con otros sectores de su grupito en cuanto más pase el tiempo este gobierno de Chávez. Atentamente, licenciado Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, por ese comentario. Dice otro por acá, dice, ¿Cuánto estarán pagando algunas empresas? Que, bueno, habla aquí de cervecería, habla de empresas como Meco, La Estrella, la empresa de leche. Dice que muchas de ellas tendríamos que ir a ver qué es lo que están pagando. Bueno, gracias al amigo que nos envía esta información. Sí, son muchas las empresas que uno se pregunta, ¿Estarán declarando? Porque ya había salido la lista. Ahora estarán pagando. Y es que recordemos que don Nogui Acosta estaba como viceministro de Hacienda y el presidente de la República estuvo como ministro de Hacienda. Y se hablaba desde entonces de lavado de enero y se hablaba de evasión. Y no volvimos a saber nada de eso. Qué curioso, tomaron el poder y ahora no se sabe nada de eso. ¿Qué está pasando con el lavado de enero? ¿Qué está pasando con la evasión y con la ilusión? ¿Se están tapando los portillos para que la gente que pague tenga que pagar? Una pregunta, don Huarte. Refiérase al entrabamiento por parte de la Asamblea Legislativa a todo proyecto para arreglar estos problemas. Adelante, Horizonte, nos dice por acá. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. Dice por acá también Edgar el Tocayo. Dice, aquí en Pérez de Lodón, nosotros como empresarios, que siempre les hemos contado de ganadería y un pequeño almacén, estamos sufriéndola muy fuerte. Sí les reconocemos el aumento anual a nuestros trabajadores, porque es justo, ellos colaboran mucho, y lo que hemos hecho es ganar menos nosotros, la familia que somos los dueños de esta empresa. Bueno, eso es sensibilidad social. Ojalá tuviéramos de eso en el gobierno. Hakuna Matata dice que está en sintonía con un frío allá tremendo en Pensilvania, tomando cafecito de su tierra natal, aquí de Costa Rica. Café de Costa Rica. Hakuna Matata es de allá, de la zona del Huarco de Cartago, y trabaja allá en Pensilvania. Gilda, dice Gilda por acá, buenos días. ¿Cómo es posible que mucha gente siga apoyando a este gobierno? ¿No se dan cuenta que cada día estamos más pobres? ¿No se dan cuenta que tenemos el salario recortado? Y es congelado, bueno, ya dice recortado, es congelado realmente. No es posible, no podemos salir adelante. Dice otro por acá, se recorta el presupuesto y se sepulta a empleados públicos como guardas, conserjes y cocineras a no poder tener becas para sus hijos con un salario de hambre que va desde medio tiempo de 170 mil colones al mes y jornadas completas por 290 mil colones al mes. Atentamente, Eladio Jiménez desde Iguatuzo. Gracias, don Eladio, por esa sensibilidad y por hacernos llegar este mensaje. Vamos a ver. Dice por acá, buenos días. Gracias, creo que doña Pilar estará escuchando. Tal vez nos ayude con estas preguntas para los grandes contribuyentes. Buena la observación. Les comento, mañana va a estar doña Pilar Cisneros acá en el programa. Para los que dicen que nosotros no invitamos a las dos partes, no. Siempre invitamos a las dos partes. Siempre invitamos a las dos partes. La vez pasada también habíamos invitado después de doña Gloria Navas a doña Pilar, pero ella estaba en sus vacaciones, igual que doña Gloria, pero doña Gloria sí se quedó en San José, nos pudo atender y doña Pilar se la imposibilitó. Pero siempre invitamos a las dos partes. Que quede muy claro, aquí en Horizontes le damos vida a nuestro elogán. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Bueno, dice otro por acá. Y por qué no hablan de los diputados y de la Asamblea solo del presidente. Bueno, porque hay una razón. El que está en la presidencia de la república es el presidente de la república y es el ejecutivo. Él es el encargado de gobernar. La Asamblea Legislativa tiene otras facultades, que es hacer las leyes y el gobierno de la república también puede proponerlas. Esto es una llamada de atención que nos hace una persona por acá y le explicamos por qué es que hablamos del presidente, por qué es el presidente de la república, por el amor de Dios. Le damos la constitución política. ¿Cuáles son las obligaciones del presidente? Bueno, don Walter, que sea, vamos a retornar con usted. Don Walter, háblenos acerca de los recortes en todos estos programas sociales. Cinco programas sociales que han visto recortados casi hasta desaparecer. Red de Cuido y Desarrollo Infantil, con menos plata. CEN-SINAE, con menos plata. El IMAS, con menos plata. Ministerio de Educación, con menos plata. En fin, todo lo que es social en este gobierno pasa a un segundo plano y lo número uno es pagar y pagar y pagar. Pero también queda pendiente siempre la pregunta ¿y quién es el que no está pagando los impuestos? Porque desde Casa Presidencial, el ciudadano que nos decía ahora que por qué hablamos del presidente, el presidente en sus conferencias de los miércoles y su ministro de Economía han dicho que la economía va hacia arriba. Pero por otro lado, don Noguia Costa dice que la recaudación viene hacia abajo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si se crece en economía, crece la recaudación. Hay alguien que está dejando de pagar definitivamente. Don Walter, refiérase a estos programas que están prácticamente cerrados o quebrados con realmente disminuciones muy grandes y presupuestos donde se disminuye hasta el 57 mil millones, por ejemplo, en las redes de cuido. Eso es demasiado dinero, son chiquitos con hambre. Pareciera que hay gente que aquí no le importan los chiquitos con hambre porque antes se hablaba de la señora de Purral. Hoy día se habla de los chiquillos de Monterán. Los chiquillos de Monterán, eso no les hace falta nada. Eso no les falta nada. Los chiquillos de los guidos de Paso Ancho, de San Sebastián, de Nicoya, de San Vito, de Alajuelita, de Punta Arenas, de La León 13, todos esos chiquillos del centro de San José que los vemos deambulando, escarbando basureros, a esos sí les hace falta la comida. Don Walter. Don Edgar, bueno, primero quería plantear un tema y es que no todo el sector empresarial evade el fisco ni elude el fisco, ¿verdad? Lo comento por ese comentario que hizo el empresario de Pérez de León, que hay que reconocer que hay un sector empresarial que es responsable, un sector empresarial que colabora y que está asumiendo también su responsabilidad. Pero también hay que plantear de que lo que han hecho en el gobierno es mostrar cifras macroeconómicas muy favorables, pero por otro lado están sacrificando a la gente que menos tiene. Cuando recortan los programas sociales, ¿para qué es? Precisamente para que el gobierno pueda mostrar una cara diferente ante los organismos internacionales, ante el Banco Mundial, ante las empresas que normalmente dicen que el país está de una u otra manera y tratar de justificar de que el país tiene buenos indicadores económicos, pero por otro lado está precisamente la consecuencia de mostrar esa cara a nivel internacional es que nos estamos empobreciendo, que la gente cada vez está peor, que los programas sociales que le daban por lo menos una posibilidad muy mínima, muy reducida, a ciertos sectores están quedando prácticamente desaparecidos. Y ahí, bueno, ahí hemos visto las luchas del sector vivienda, ahora estábamos hablando de los encinaes, que es donde se le da el almuerzo y la comida a los niños de escasos recursos. Estamos viendo ahí el tema de los recortes que se hacen en educación. O sea, prácticamente lo que hace el gobierno es justificar un desempeño económico favorable, pero sacrificando a la mayor parte de la población. Y yo creo que eso no tiene ningún tipo de valor, no es de recibo una justificación de esa naturaleza. Si sabemos que la mayor parte de la gente está cayendo en condiciones de pobreza extrema o algunos que eran las capas medias que conocíamos hace algún tiempo, ya prácticamente pasó a ser parte de los grupos pobres. No digamos en extrema pobreza, pero los grupos pobres. Y ahí se cuentan una gran cantidad de personas. Y también vemos sectores de personas pensionadas que no tienen acceso, o personas mayores que no tienen acceso ni a la pensión mínima, ni a los 80 mil colones que se le otorga a quienes están en esa condición. Entonces, yo creo que una economía que muestra ese comportamiento, poniendo prácticamente en el filo de la navaja a la mayor parte de la población costarricense y que nos obliga definitivamente a salir a la calle, a reclamar de que haya una mejor distribución de la riqueza, es una economía que no está bien. Está bien para los organismos internacionales, pero no está bien para la mayor parte de la ciudadanía que está cargando con la responsabilidad de llevar adelante este país, mientras esos grandes ricachones, esos grandes grupos económicos están declarando cero ganancias o les condonan las deudas a través del proyecto fiscal como lo hicieron con la ley 9665. O sea, este país es un país que está cayendo, una situación de desigualdad tan grave que en cualquier momento puede haber una explosión social. Eso lo hemos dicho, porque aquí, aunque muchos van y le aplauden al presidente, sobre todo los troles en las redes de comunicación, lo cierto es que hay una gran cantidad de gente que en este momento no tiene ni siquiera para cubrir las tres comidas diarias, o el desayuno, almuerzo y cena. Entonces, y hay una gran cantidad de gente que ni siquiera puede adquirir una carne para acompañar con el arroz y los fijoles y ahora casi ni un huevo para poder tener una alimentación más balanceada. Entonces, lo que estamos haciendo es prácticamente favoreciendo a los grandes sectores económicos y sacrificando a la gente más pobre, a la gente más necesitada. Y bueno, ahí es donde está la reacción de la gente. Ahí es donde la gente va a tener que salir y va a tener que reclamar y va a tener que decirle al presidente, bueno, tal como usted lo dijo, que estamos en la calle, venga y nos lidera para ayudar a que este país sea diferente. Son 12 mil millones que se le han quitado a la educación. ¿Usted cree que en estos momentos, cuando necesitamos tener a los jóvenes, a los niños preadolescentes en la corriente educativa, quitarle 12 mil millones a la educación es o no es un golpe? Ese vacío lo vamos a pagar después con más delincuencia, definitivamente. Claro, Edgar. Bueno, yo veo usted ahora que la sala también obligó al gobierno a pagarle los dineros a Fueza, que dicen que van a tener que sacrificar este otro tipo de programas. Y el Fueza es un fondo de desarrollo social y asignaciones familiares, así se llama. Es un fondo precisamente para garantizarle a alguna gente o para garantizar recursos para programas sociales. Y claro, el gobierno lo que venía haciendo era recortándole el presupuesto al Fueza y ahora la sala le dijo, eso no pueden hacerlo. O sea, ustedes tienen que aportar, ustedes tienen que entregarle los recursos para que ese programa siga cumpliendo su función. Y es lo mismo que tiene que hacerse con los demás, lo mismo que tiene que hacerse con la educación. Ya se presentó un recurso a amparo, creo que los estudiantes presentaron ante la sala, para obligar al gobierno a entregarles lo que por ley les corresponde. Es que no están pidiendo, no están llegando al gobierno a suplicarle que les dé algo que no tienen derecho. No, es que la ley lo establece y tiene el gobierno que cumplir. Aquí lo que han hecho es hacerse los máses con esa disposición constitucional. Pero lo cierto es que está en la ley y el gobierno tiene que cumplir lo que está en la ley. No pueden, como dicen, patear el carro y decir, eso lo vamos a dar mañana, pasado o el otro día. No, está ahí y tiene que respetarse y tiene que resolverse y tiene que entregarse esos recursos para que la educación pueda llegar a todos los rincones del país, para que las posibilidades le lleguen a los muchachos que están en las zonas costeras, los muchachos que están en las zonas fronterizas, la gente que está en los barrios marginales, que todos tengan la posibilidad de acceder a la educación y ojalá puedan garantizarse un futuro mejor, un futuro más prometedor y no un futuro metido en los grupos delincuenciales y metidos en la droga y metidos en el trasiego, como pasa con muchos de esos muchachos en el sicariato y que lo estamos viendo ahora todos los días porque los que están muriendo mayoritariamente son gente joven, gente que prácticamente quedó excluida del sistema, que está excluida, que no tiene ninguna otra opción, que va a conseguir trabajo y si no tiene un bachillerato no le dan ese trabajo. Ahora, anteriormente, bueno, los que estamos aquí, que recordamos, usted podía ser maestro casi con el sexto grado o con el bachillerato. Ahora, usted va a todas las instituciones, la gente tiene maestrías y doctorados. La gente ya no se quedó con la licenciatura. Entonces, yo creo que eso, hay que garantizarle a toda esa juventud esa posibilidad de estudiar, pero no solamente de estudiar, también de conseguir empleo, porque hay mucha gente que tiene el título, pero está desempleada, porque también el gobierno no ha promovido las iniciativas para que la gente tenga la posibilidad de emplearse. Entonces, yo creo que hay que trabajar en esa dirección y también tiene que, lo hemos dicho varias veces, tiene que promoverse un gran diálogo social. Costa Rica la podemos reencaminar, pero tiene que ser con un consenso, tiene que ser con una participación lo más amplia posible para que todos llevemos ahí nuestras iniciativas, nuestras propuestas, y entre todos saquemos a flote este banco. Tienen ustedes la esperanza, don Walter, que después, y quiero repetirle para los oyentes de Horizontes, llamado a la acción de las calles para el día 28 de agosto, 28 de agosto, a concentrarse todos los sectores, agricultores, ganaderos, empresarios pymes, empresas pequeñas privadas, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, todos juntos a defender estudiantes de todo el país, a defender lo que es justo para todos y es el descongelamiento salarial y al mismo tiempo que se le entreguen los dineros, que se le entreguen los dineros como tiene que ser al sector. ¿Ustedes creen que después de esta marcha del día 28, y aquí me están pidiendo, don Walter, si usted me permite, me dicen que si puedo repetir un segundito lo que nos mandó el licenciado Soto, donde el presidente habla de irse a las calles, donde se legitima una vez más este derecho de la acción en las calles. ¿Lo podemos poner, don Walter? Claro, claro, no hay problema. Aquí vamos. ¿Usted sabe qué dije yo? Lo que voy a hacer es observar qué va a hacer el pueblo. ¿Qué van a hacer? Díganme, ¿qué van a hacer? Ah, y yo dije, alguna gente podría ir a la calle. ¿Es cierto o no? Ah, y yo dije, tal vez yo tenga que salir a calmarlos, tal vez yo tenga que salir a liderarlos. Y ¿saben qué? Me dicen que yo soy un traitor a la patria. Ahí salió, usted sabe cuál partido. Me lo dicen. ¿Ustedes creen que ver lo que ustedes hacen y cómo responden en caso de que eso ocurra es patriotismo o es traición? Bueno, ahí está planteado por el señor presidente. A las calles, a las calles, el presidente decía que él está dispuesto a liderar o a llamar. Bueno, ojalá que se llame a ese diálogo, don Walter, para después del 28, ¿le parece a usted, don Walter? Y estaremos... Tenemos más programas. Adelante, don Walter. Ojalá que sí, don Edgar. Ojalá que se haga efectivo esa convocatoria del gobierno a dialogar. Hay que tener claro una cosa, don Edgar, como yo le decía al principio. Aquí el que está convocando este movimiento es el estudiantado, con otros sectores, pero el que tomó la iniciativa es el estudiantado. Y en estos días, precisamente, en un país, creo que en Medio Oriente o por esa zona, o en África, una presidenta acaba de salir porque el estudiantado promovió un gran movimiento y sacaron a una presidenta del gobierno. Y bueno, cuando los estudiantes llaman y se tiran a la calle, los países tiemblan. Ojalá que se dé esa oportunidad para el diálogo. Es una oportunidad brillante que tendrá el Poder Ejecutivo. Esperemos, repito, esperemos con las mejores intenciones de que se dé este gran diálogo nacional y que de una vez por todas el presidente atienda a los diferentes sectores y se sienten no a estarse reclamando ni recriminando ni nada, sino a dialogar a ver por qué es que se está creciendo la economía pero se reciben menos impuestos. Don Walter, muchísimas gracias por este avance de esta gran marcha para el 28 de agosto aquí en San José donde estarán todos los sectores estarán representados. Gracias, Don Walter. Bueno, gracias a usted, don Edgar y un saludo para toda la audiencia del programa. Y para esos estudiantes valientes que hicieron la propuesta original, como bien lo dice Don Walter, la propuesta original es de los estudiantes, la ANEP la está respaldando, llamado de ANEP a la acción de la calle que se avecina para este 28 de agosto en el centro de San José y 29 de agosto con piquetes a lo largo y ancho de todo el país. Nosotros nos vamos, este programa completito, usted lo puede descargar de nuestra página de Facebook Programa Radial Horizontes en nuestro canal de YouTube en Spotify y en Instagram estamos bajo el nombre de Programa Radial Horizontes. Mañana, Pilar Cisneros acá en Horizontes que estoy seguro que muchos de ustedes quieren escucharla y nosotros nos debemos a ustedes hay que presentar las dos caras de la moneda. Mañana, doña Pilar. Gracias, buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas.com Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana a las 7 y 20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es un mundo nacional. Unión Médica Nacional. CIGC, Centro 96.3 Póngala.